En la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados se sortearon los integrantes de la comisión que analizará la acusación constitucional presentada en contra del ex ministro de Salud Jaime Mañalice, ¿Quién integrará esta comisión? Que ya decimos se conformó mediante un sorteo. Es el diputado de Renovación Nacional Leopoldo Pérez. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo está, Gabriela? Saludo a todos los radioescuchas y telespectadores del canal, YouTube, la radio, etcétera, de la Cámara. Gracias, diputado. Bueno, diputado, decíamos esto fue por sorteo. Finalmente usted integrará esta comisión que, además de analizar el nivel o productivamente tal, tendrá la particularidad de decidir si fue admisible o no, por la polémica que se desató a la hora del ingreso de esta acusación constitucional en cuanto a los horarios, en cuanto a los plazos, ¿no? Sí, bueno, estamos recién nominados. Hace algunos minutos en la sala se terminó el sorteo. Fui el primer número en aparecer. Y la verdad es que, claro, el trabajo todavía no empieza. Debemos constituirnos como comisión. Entiendo que va a ser el día jueves. Entonces, la reunión constitutiva para elegir quién va a presidir la comisión y fijar un poquitito la audiencia en términos de la forma. Y una vez que el exministro Váñez responda a la acusación, digamos, por escrito, ahí entramos en el trabajo de lleno que tenemos seis días seguidos de análisis de la respuesta y previamente el trabajo es escuchar más bien por la parte formal y ahí se van a hacer listas de invitados, etcétera, de escuchar algunas autoridades, gente de la academia, etcétera, a objeto de ir recabando información para formarse una idea un poquito más ya en detalle y más entrando al fondo de la acusación. Eso es más o menos a grandes rasgos lo que tiene que hacer la comisión y es lo que yo en lo personal me abocaré justamente a recabar todo aquello de antecedentes que permitan dilucidar de una vez por todas y sobre todo informar a la sala que esta es una acusación, la verdad, sin mayor fundamento, sino que más bien yo diría una vendetta o venganza de carácter político en contra de la persona del exministro Váñez. Diputado Leopoldo Pérez, y en cuanto a lo que le decía, en cuanto a los plazos, usted, ¿cómo considera que ingresó esta acusación en el tiempo o no en el tiempo? Se habló, por ejemplo, desde la UDI de que se tenía que presentar ante la sala, no solo ante la oficina de partes, ¿cómo lo ve usted? A ver, frente a esa duda, es que una duda, y eso hay que aclararlo desde el punto de vista legal, o sea, ver muy bien el tema de los plazos, y aparentemente, aparentemente digo, porque yo no tengo las pruebas, digamos, que se habría ingresado fuera de plazo, porque hay toda una formalidad para presentarlo, y eso va a ser parte del análisis de la comisión, va a ser parte de la discusión de la comisión, no olvide usted que son cinco integrantes, de los cuales tres son, entre comillas, de oposición, dos de motelistiano, una diputada socialista, ¿y quién habla? Sí, nombrémoslo, usted el diputado Leopoldo Pérez, Iván Flores de la ADC, Daniela Chicardini del PS, Ramón Varos de la UDI, y Pablo Lorenzini de la ADC también. Sí, entonces, ahí en la comisión uno va a tener que ir construyendo esto, más allá de las convicciones personales que pueda tener cada uno de los miembros, y posteriormente va un informe que es votado en la comisión a la sala en la cual recomienda rechazar o aprobar la acusación constitucional. Dentro de la acusación constitucional, el día que se realiza, hay un tema en la mañana generalmente que es la cuestión previa. De aprobarse o rechazarse la cuestión previa va a cambiar los escenarios, o sea, si se rechaza la cuestión previa, pasa la tarde para entrar al fondo de la acusación, como se le denomina, y si se aprueba en la mañana, bueno, hasta ahí queda y se desecha, se da por desechada la acusación constitucional. Ahora, un vicio que podría, digamos, llegar a eso, a que solamente se vea la cuestión previa, es justamente el tema de los plazos, porque ese es un vicio no solo de forma, sino que además de fondo. Y por lo tanto, eso va a ser parte de la discusión de la comisión, el análisis de la comisión, y también hay que esperar la respuesta, en este caso del ex ministro Mañalich, a la acusación, porque él tiene un plazo de diez días para responder, y esos elementos, esa respuesta, es un elemento, un insumo, para que esta comisión, a partir de esa fecha, tiene seis días para poder llegar a la sala con el informe. El diputado Epoldo Pérez, usted mencionó que esto podría responder a una venganza política en contra del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. ¿Una venganza por qué, diputado? ¿Por qué? ¿Simplemente por su actitud de frente a la hora de enfrentar la pandemia? Yo creo que el ministro Mañalich, desde el punto de vista profesional, como médico, y además como ministro de Salud, tiene todas las competencias y demostró un trabajo bastante, digamos, acertado respecto a cómo enfrentarla, cómo prepararse, cómo armar la red. Recuerde usted que aquí estaba el sector público, el sector privado, todo, digamos, operando en línea, se tuvieron que tomar medidas, como las cuarentenas, etcétera. O sea, hubo una serie de trabajos, los equipamientos. Recuerde usted, Gabriela, que hasta el día de hoy no existe vacuna, hasta el día de hoy no hay un remedio, no hay un procedimiento, un tratamiento médico para salvar a las personas que le da este virus, digamos, de manera más virulenta, por así decirlo. Y la verdad de las cosas es que esto va a seguir. Y va a seguir porque esto ya, con el tema de las vacunas, se corrió un año. O sea, la propia Organización Mundial de la Salud, estamos hablando del 2022, si es que. Bueno, ¿qué va a pasar de aquí en Chile, de aquí al 2022? ¿Cuántos rebrotes tendremos? La otra es que los epidemiólogos dicen que en Chile debiera, al menos de aquí al próximo año, es decir, a mayo, abril, mayo, en seis meses más, digamos, están contagiados, o al menos que lo contraiga el virus, entre el 60 y el 70% de la población. Ahora, ¿qué es lo que hacen los epidemiólogos y los médicos? Ojalá cruzan los dedos de que no sea todo en dos meses. Porque ahí sí que quedaría la debaña. Entonces, pero sí tenemos que asumir como país y como sociedad, que lo más probable es de no encontrarse una vacuna a tiempo, o un tratamiento a tiempo, que al menos el 70% de la población de Chile va a estar contagiada. La idea es que sea lo más benigna posible. Pero, por otro lado, tenemos que no sabemos los rebrotes, los comportamientos a nivel de comuna, a nivel de regiones, los que entran, los que salen. Y este es un tema que está cerrado. Esto no es que se acabó el periodo del doctor Mañalich y ahora pasamos a un mundo nuevo. O sea, ¿usted cree que es muy pronto todavía para buscar responsabilidades cuando hay un proceso? A mí lo que me preocupa es que responsabilidades de qué. Hay una investigación en fiscalía respecto a los datos. Pero los datos, el problema lo tenemos. Los datos, la verdad, las cosas que yo le pregunto a cualquier autoridad acá en Chile, si tenemos todos los datos. Exacto. Yo le pregunto al registro civil si tiene todos los datos. Cuadradito, que no se le haya ido nada, que está todo claro. ¿Usted cree que el ministro Mañalich... Yo le pregunto a, no sé, ¿qué otro organismo trabaje con datos? Los datos son datos, desgraciadamente. Y el tema de la forma en que yo se le critica al ministro, entiendo, en el artículo segundo, creo, el número dos de la acusación, por lo que he podido leer, es que él habría duplicado el conteo de datos. O sea, había un método y él habría ideado ocho métodos. Y que se habría comunicado a la ciudadanía, ¿no? Una cosa así. Se partió comunicando. Claro. Y después esto fue evolucionando. Incluso hoy día ya han habido, con el ministro Pari, otro cambio de metodología. O sea, no es un tema de la persona del ministro, o de que haya una cosa, como le dije, oculta, un dolor, digamos. Si no es lo que había ahí. Por eso lo digo. Después de la guerra son todos generales. Me hubiera gustado que hubiesen estado, en ese minuto, abril, mayo, junio, cuando vino ya el gran pic, digamos, qué hubiese pasado con esta gente que acusa irresponsablemente al ex ministro Mañalich. Él no ha cometido crímenes. Él no ha escondido información. No ha manipulado información. Es la información que había en ese minuto. Recuerde usted que el registro civil con salud no conversa. O sea, el certificado de defunción es lo que el médico de algún establecimiento hospitalario, privado o público, o del domicilio, etcétera, es lo que dice. Por lo tanto, eso es lo que legalmente está establecido como defunción. Bueno, hoy día todos dicen que es COVID y puede que la persona no haya muerto COVID. Yo también podría cuestionar hoy día que hay personas que a lo mejor no han fallecido de COVID y han fallecido de otra cosa, pero todos lo cuentan como COVID. ¿Por qué? Porque estuvo con fiebre, porque estuvo con tos, porque etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que es bien difícil. No es un tema fácil. Diputado, ¿usted concuerda con el exministro Mañalich que habló este fin de semana en el Mercurio diciendo que aquí lo que se quiere afectar también es de alguna manera el legado del presidente Sebastián Piñera en cuanto al manejo de la pandemia? A ver, Gabriela, este es un instrumento que tenemos los parlamentarios, el Congreso, en la actual Constitución, que muchos quieren derogar, borrar, borrón y cuenta nueva, que establece que es una herramienta de fiscalización extrema. Es decir, cuando existen los méritos para que cuando una autoridad, dentro de todas las autoridades que establece la Constitución, que son acusables constitucionalmente, tienen que venir a rendir cuenta, es un juicio político. No es un juicio penal o de otra característica. Es político. Pero aquí, más que la figura del doctor Mañalich o del exministro Mañalich, es obviamente afectar al gobierno del presidente Sebastián Piñera a través de la figura de Mañalich. Es seguir. Esta es una sigridilla. Esta es el, no sé, creo que es la sexta acusación constitucional del 2018, la ficha. Intendente, ministros, y por lo tanto, esto no es novedad. En el primer gobierno del presidente Piñera también hubo acusación. Entonces, Jan Alváyer, etc. Y aquí han habido varias. Entonces, a menos de, incluso digo ahora, pero a menos de dos años ya había un treo o cuatro. Entonces, la verdad, las cosas que yo creo que hay una, dije, vendeta política, no solo la persona del ministro Mañalich, sino que esto vaya al gobierno de Chile Vamos, al gobierno que encabeza el presidente Piñera, y de la cual yo me siento parte. Diputado, ¿y esta situación que se ha generado con el Ministerio Público de que se solicitan correos electrónicos al Ministerio de Salud que no son entregados, acude con un informe a la Corte Suprema donde se da cuenta del comportamiento que tuvo el Ministerio de Salud durante el inicio del coronavirus en Chile? ¿Qué le parece a usted esa situación? Bueno, la verdad que el Ministerio Público tiene la potestad que le otorga, digamos, su ley orgánica de investigar de oficio cuando existen delitos. Ellos tienen que demostrar que son delitos. Y lo que está haciendo el Ministerio Público es tratar de configurar la existencia de un delito. Cuestión que no está aprobada. Cuestión que no la determina el fiscal o la fiscalía. Es una cuestión que determina los tribunales de justicia. Por lo tanto, mientras esa investigación que está en sede judicial cuestión que hoy día no hay formalizado está en una etapa recién primaria no ha habido una audiencia en ningún tribunal respecto de solicitar la formalización de algo o alguien porque acá es a las personas y no a las instituciones. El Ministerio de Salud es el Ministerio de Salud. Es una persona jurídica. Tendría que ser el actual ministro, el doctor París, el que tiene que responder porque no se puede acusar o imputar a una persona jurídica, se diga, a una institución. Por lo tanto, pero está en una etapa primaria. Todavía no llegamos a la imputación. Es un poco para que la ciudadanía lo entienda. El fiscal está investigando porque de oficio o porque alguien presentó una querella o algo él está obligado a iniciar una investigación y está en una investigación preparatoria a una imputación y esa imputación la contorga el juez de garantía correspondiente al lugar donde se produce el supuesto ilícito. Ellos están tratando de armar o de investigar si existió delito o no delito. Diputado, finalmente, desde el punto de vista de los números, de las cifras, del voto, estamos recién empezando, recién se sortió la comisión, todavía ni siquiera se han juntado. Usted dice que pueden juntarse este jueves, hay que llamar invitados, etc. Pero como es una acusación constitucional y usted dijo que tiene un origen más bien político, ¿cómo cree usted que van a andar los votos? Yo creo que va a ser estrecha, pero yo creo que va a primar los antecedentes. Siempre hay elementos que hacen determinar si una acusación tiene, en el fondo de la acusación, tiene los argumentos suficientes como para aplicar una pena tan alta como es la de privar a un ciudadano durante cinco años de ocupar cargo en el sector público o postular a cargos de elección popular. O sea, es una, como se dice, un asesinato político. Yo creo que una sanción tan grave merece, al menos por parte de los parlamentarios y parlamentarias, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, no olvide usted que esto termina en el Senado, de ser acogida, digamos, la acusación, ellos son el jurado, de analizar en su mérito los antecedentes. Y no porque la Fiscalía hoy día esté investigando algo para ver si existió la Comisión de Delito o no. Hoy día hay muchas investigaciones en el curso, entonces si pudiéramos hablar de las investigaciones en el curso, no podemos condenar a nadie, nuestro tribunal ni siquiera lo ha sometido, como se decía antiguamente, hoy día no les gustan los abogados, yo no soy abogado. Cuando decían, lo someto a proceso. Bueno, cuando una persona es imputada, es porque el juez le dice, mire señor, o mire Gabriela, usted va a ser investigada porque se presume que existe un delito que usted habría participado. Recién en ese minuto se inicia la investigación judicial. Lo previo a la Fiscalía es el trabajo normal por el cual ellos fueron contratados y por el cual se les paga. Muy bien, pues, diputado Leopoldo Pérez, le agradecemos enormemente por el contacto, estaremos súper atentos al trabajo de esta comisión que integra, así que ahí estaremos hablando de nuevo. Esperemos crear un muy buen, fundamentado y argumentado informe. Listo. Que va a demostrar que el ministro Mañalich no cometió ningún delito, ni faltas políticas tampoco. Gracias, diputado, que esté muy bien. Gracias. El diputado Leopoldo Pérez, uno de los integrantes de la comisión que analizará la acusación constitucional presentada en contra del exministro de Salud, Jaime Mañalich. Gracias. 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 Gracias.